A ver, la luz se filtra a través de los rayos de la pared, de hecho no es un vistazo Capítulo 1, la casa embrujada Dice, era otoño, parecía un día como tantos otros en la ciudad de Varadese ¿Por qué ponen nombres extraños? Ok Pero aquel día cambiaría mi vida para siempre Junior, hola chicos, perdón si he tardado mucho Timmy, ya era hora, íbamos a sentar sin ti Junior, no quería cagarme encima en una casa encantada A ver, ¿qué palabra te estás diciendo, niño? Tommy, podrías haber cagado detrás de ese arbusto ¡Qué divertido es ese hijo de perra! Podrías haber cagado detrás de ese arbusto Desgraciado, ¿eh? Todavía se lo está, o sea, tiene cara de que él ya lo ha hecho Tiene cara de que él ya lo ha hecho, a ver Junior, ya te has olvidado de lo que pasó la última vez que hice detrás de un arbusto A ver, a ver contenido extra Tony, si ya vaciaron sus traseros, podemos entrar A ver, ok, esto ya quiere entrar, ¿eh? Al menos habéis descubierto si está deshabitada Timmy, parece abandonada, pero no podemos estar seguros de ello Junior, ¿podemos...? ¿Por dónde entramos, perdón? Tony, por ahí hay un agujero en la pared Parece lo suficiente grande Junior, lo suficiente grande para que quepa el culo ¡Oh, pobre Tommy! ¡Oh, pobre Tommy! ¡Pobre Tommy! ¡Salta de ahí! ¡Salta de ahí! ¡Eso no es tu familia! ¡Eso no es tu familia! ¡Tommy lo bastante grande para que pase! ¡A ver Tommy, defiéndete! ¡Defiéndete Tommy! ¡Defiéndete Tommy! ¡Entonces no es lo bastante grande para que... ¡No, Tommy! ¡Salta de ahí! ¡Salta de ahí! ¡Eso no es tu familia! ¡Eso no es tu familia! ¡Te están tirando pura jeta! A ver Vale, ya vamos, vamos Ok, ya fue mucha carrilla para este pobre hombre, ¿eh? Para este pobre gordo A ver Timmy, este sería un buen momento para echarse para atrás Timmy, mi hermano dice que por la noche este bosque está lleno de fantasmas Junior, bueno, ahora ese día como muchos verás un drogadito Eso es cierto, eso es cierto Tony, tu hermano solo quería asustarte, Timmy Los fantasmas no existen Ojo, ¿entraías a Juno? Yo voy adelante, no me dejéis tirado No os rindáis en general, ya pesta bastante aquí Ok, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Te has tirado un p... A ver, cochino Tommy, no Me he quedado Ay, no, Tommy Tommy O sea ¿Te tiran caca? Y tú ya Haces ese error de... A ver, es que este... Tommy es increíble, ¿eh? Viva Tommy Aplausos para Tommy, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No se ve nada aquí Se me han caído las gafas, no las piséis Espera, tengo una linterna A ver, Tommy, pobre Tommy Pobre Tommy, todo sea por Tommy No Ya te dije Tommy Salta de ahí Salta de ahí Tommy Eso no es tu familia O sea, prácticamente en vez de ayudarlo Está viendo que está atorado Se les ocurre todavía tirarle más caca encima Pero a ver, es que pobre Tommy Le hacen mucho bullying a este hombre A ver ¿Qué más? ¿Qué está pasando? Ay, coño de su madre Ah, yo no puedo mover Aguanta No, viejo Viejo, o sea A ver A ver O sea, imagínense O sea, uno Está viendo a este desgraciado Este... A este gordinflor Está atorado aquí O sea Tú estás viendo que está atorado Y de repente volteas Y te tropas a este vato O sea, este desgraciado Con... Nada más se le ve la pura sonrisa A ver Hey, Tony Atención No me apuntes con la linterna en la cara Pues cómo no quieres que te la apuntes Y no te ves, hombre A ver Ojo Eso no es racismo Busca mis gafas Yo te ayudo, Tommy Recibido Ok Ok A ver Empújalo, o sea A ver A ver, Tony O sea, Tony Este es Tony, ¿no? Este es Tommy O no sé quién es quién Pero a ver ¿Por qué se le ocurre empujarlo así En vez de intentarlo Jalarlo hacia acá? Empujarlo no va a servir de nada Lo estás tirando para afuera Ay, what the fuck Todavía me aparece este desgraciado A ver ¿Todo bien, Timmy? A ver He encontrado esta puerta Pero está cerrada con llave Genial Nos quedaremos aquí atrapados Hasta que Tommy empiece a perder ¿Por qué le tiras mucho a Tommy? ¿Por qué? Ay, Tommy Pobre Tommy Ya, quítate Quítate de mi vista, desgraciado Nomás le tiras puro Tommy Puro Tommy Puro Tommy ¿Cómo es él? Puro Tommy A ver ¿Qué hago? ¿Todo bien por ahí? Estamos en ello ¿Encontraste mis gafas? No, ahora los busco Timmy ¿Has visto las gafas de Tony? Eh, conseguiste abrir la puerta ¿Timmy? A ver ¿Qué pasó? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, uy! ¡Uy, uy, shit! ¡Uy, shit! ¿Qué es eso? ¿Qué ensan...? ¿Qué repugnante es esa cosa? ¿Qué cosa tan repugnante es? Es como una viejita, ¿no? Más tarde Como que lo... Ey, ¿qué pasó? Creo que me desmayé Cuando vi a aquella viejita ¿Quién sabe dónde estarán los demás? Qué blasfemilidad acabo de ver, ¿eh? Hay una cuerda De hecho, si tuviera una cuerda Ahí tengo que buscar una cuerda, ¿no? ¿Qué es esto? El instante es demasiado alto Me vendría bien algo para alcanzarlo Ok ¿Qué es esto? Ah, me da... Ah, tengo cosas, ¿eh? Inventario de rastre Y suelta objetos para utilizarlos Tengo caramelos, chicle y boomerang Un ancla ¿Cómo habría terminado aquí adentro? A ver, o sea, el ancla ¿Por dónde se lo habrá metido? Porque, a ver A ver Aquí están los lentes, ¿no? Mira, las gafas de Tony Algo bloquea en la entrada afuera A ver ¿Qué dice? Algo bloquea la entrada desde afuera Y esta vez no parece ser Bueno, ya Ya, Tommy Ya, déjenlo en paz Déjenlo en paz a Tommy Es buena persona el Tommy Algo bloquea la entrada desde afuera Y esta vez no parece ser el culo de Tommy A ver A ver Ok, algo tengo que hacer, ¿no? O sea, ya no tengo una salida por aquí Ah, sí hay salida, ¿eh? Ok, ¿qué es esto? Este pufe puede servir para poder Llegar a la estantaría Perfecto, perfecto, perfecto Debería revisar esta habitación Antes de volver a la despensa Pero a ver ¿Qué puedo revisar aquí? Es una mano Que sostiene un montón de llaves Veamos que es Si puedo separar todos los dedos Creo que necesito encontrar Una combinación o algo así Ok 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 Ok, tengo que levantar todos, ¿no? Ah, perfecto, perfecto Lo conseguí A ver, agarramos las llaves Un montón de llaves de candado Perfecto A ver Algo tenemos que hacer, ¿no? Un bastón podría usarlo Como un arma Contra esta anciana Perfecto, perfecto Con tal de pegarle A la desgraciada calva A la desgraciada pelona ¿Qué es eso? Madre mía Madre mía, ¿qué es eso? Ay, ay Ay ¿Qué? ¿Qué será? ¿Debería tocar? No, no lo debería tocar Toca, toca Y una ¿Me tomas por marica? Voy a aportar que sí No hay ningún diente ¿Lo ves? Arañas O sea Yo le doy la opción De que no lo toque Pero el desgraciado Todavía la toca Es que a ver A ver este niño, ¿eh? Este niño es increíble, ¿eh? Y todavía dice que es un A ver ¿Qué es esto? Voy a romper esta ventana Y huir Deja a tus amigos Quédate y encuentre a tus amigos A ver Lo más correcto A ver Es que yo sinceramente Haría todo, ¿eh? O sea Lo más correcto Para salir de este problema Hay que dejar a tus amigos Y todavía me lo Todavía me O sea Desgraciado O sea Tú eres el más desgraciado Que yo Porque tú todavía Me das las opciones De escoger Rata No se abandona A los amigos Sí, lo sé Lo sé Será mejor que vuelva A la despensa Puede que se me haya pasado Algo por alto A ver Ok A ver Agarramos esta La banca La ponemos La colocamos acá Con esto debería llegar, ¿no? Una caja llena de herramientas Puede ser útil Qué susto La estantería se cae Se ha caído Este sitio Se cae a pedazos A ver Ya me está doyendo la garganta ¿Eh? Y está tanto gritando A ver Ahora ¿Qué tengo que hacer? La estantería Puede echar un vistazo La clásica Decoración animal Nunca pasa de moda Ok ¿Volveré este? Uh, aquí está Tommy Aquí está Tommy Digo, Timmy Estoy aquí Detrás de la pared Junior Digo, Timmy Junior, estoy atrapado Ayúdame Junior, ¿qué pasó? ¿Dónde están los ¿Dónde están los demás? No lo sé Esa vieja loca Me ha secuestrado Y me ha encerrado En esta jaula Murmuraba cosas sin sentido Me da miedo Una persona anciana Que murmura cosas sin sentido Qué novedad Apuesto A que también ha dicho Algo racista A ver A ver No, Junior No me quería No me quería No me quería matar Está preparando Un rito Ok Magnífico Lo que faltaba En este encantador pueblo Era una zeta Girátrica No te preocupes Te sacaré de la jaula ¿Cómo lo pretendes de hacer? Y pasarlo A ver Es que es aquí, ¿no? No, es que no No encuentro la forma De pasarlo, ¿eh? No encuentro la forma Ok, ok Los lentes de Tony Pueden convertirse En luz láser Funcionó Gracias, ahora Escapemos de aquí Ok Ya estoy Yo estoy atascado Pero tú corre Busca ayuda Vale Pero coge esta puerta Y podrá servirte ¿Escuchaste? Oigo pasos En la habitación De lado Date prisa Date prisa Está ahí la viejita Ahí está la viejita La desgraciada A ver Madre mía Estás horrible No puedo caminar Tengo que descubrir La forma de subir A ese agujero En el techo Ok No puedo caminar Tengo que descubrir La forma de llegar La forma de subir Hasta ese agujero A ver, ok Aquí tengo que hacer algo ¿No? La cuerda No tiene ningún punto De apoyo El extremo Ok La Ok, ok Ok, perfecto Subimos Uts, la cuerda Se soltó Y se cayó Al piso inferior Es que Qué baboso eres A ver Yo también olvidé Llevarme mi maldito Inventario Ok O sea, ya no tenemos Inventario Hijo de tu madre A ver Todo quiere que lo hagamos Nosotros, eh O sea, este desgraciado Es niño Este desgraciado Niño Es, a ver Un cráneo humano No lo tocaré Ok Una mesita De noche No hay Nada adentro Ok Una cama Perfectas En perfectas Condiciones No puedo subir Por el tejado Para llegar A la otra ventana Ok, a ver Paisaje de aquí Casi parece agradable ¿Dónde estarán Los demás? Ok A ver Te voy a matar Corre What the fuck Ah, tengo que brincar Ok 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 Ah, ok Ok Vamos, vamos Ok, perfecto Perfecto Madre mía Corre Willy No Digo, Timmy A ver Ok, ok Corre Timmy Corre Timmy ¿Qué es eso? A ver Es que esta desgraciada vieja Es que esta desgraciada vieja Es que esta desgraciada vieja Vamos Timmy Vamos, no llegué Vamos Timmy Vamos Timmy Vamos Timmy Ay, que es que va a votos hoy Que va a votos hoy Vamos de nuevo Vamos Timmy Vamos Timmy Perfecto Vamos Vamos Ok, o sea Yo me confundo con las cosas No sé cuál es la que debo Brinque Cuál es la que debo Agacharme ¿Es eso la mesa? Brinque 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 No, ok Ok, ok Brinque Brinque Brinque, yo no puedo leer No puedo alcanzar a leer No, es que no puedo leer No puedo leer Es que tengo que estar viendo Arriba y abajo A ver Dice aquí te voy a matar Vamos Vamos Timmy Vamos Timmy ¿Cómo es que esa anciana Corre más que tú? No Y qué vago hijo de tu madre Qué vago que vago soy A ver Vamos Timmy Vamos Timmy O sea que No te pueden ganar No te pueden ganar A ver O sea esa Esa viejita ya se va Ya se va a morir Tú todavía puedes vivir A ver Vamos Timmy Vamos Timmy Vamos Timmy Ok A ver A ver No, es que me hiervo a más Hijo de tu madre Me agaché Antes Me agaché Porque tengo un baño De agacharme antes A ver Vamos Vamos Timmy Vamos Timmy 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 Ok Ok Vamos 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 Aquí me voy a agachar O sea no me voy a agachar antes Ok No voy a leer No voy a leer Porque no me da chance Ni de leer Ok Aquí ya se me ha complicado Ya se pone más chica el lugar Me voy a alcanzar Me voy a alcanzar Me voy a alcanzar Cuérate de mí Cuérate de mí Cuérate de mí Qué rápida es esta vieja A ver A ver Tú que eres Tú que eres Hey guapo A ver se fue Se fue Parece un bonito lugar Tengo que dar La hora buena A quien Ha decorado Este sitio Una araña Un calentador Ok No hay agua Al fondo hay una llave Haré como no lo hubiera visto Ok Un video Por orgullo Del pueblo italiano Ay Dios mío Ay Dios mío Me estoy dando cuenta A ver Ahí está la vieja Ahí está la desgraciada vieja Ya la vieron Ya la vieron Ahí no puede ser Para el noeste que estés en el cielo Certificado sea tu nombre A ver Vamos a abrirla Vamos a abrirla Ninguna vieja puede contra mí Ninguna vieja puede contra mí Bueno pues Muero en tres Dos Uno Ahí no Ok No hay nada No hay nada Solo era un dibujo Impreso De la cortina Por otro lado La mañana está llena De un líquido rojo Solo un Ok ok Ya lo leí Ya lo leí Ok Ya no puedo Ya no puedo salir De este lado ¿No? ¿Para dónde? Ok Aquí está la otra puerta Parece que la puerta Está cerrada A ver Dice que hay una llave Ahí En el inodoro Al fondo Una llave Haré como que no lo hubiera visto Pero o sea Ocupas agarrar la llave Desgraciado Ocupas agarrar la llave Ok No puedo subir No puedo subir Por el tejado Para llegar a otra ventana A ver Ok No Listo ¿Hasta dónde había llegado? Ok Está donde mismo Yejo Ok Se murió Ok La mesita de noche Cubría este agujero Veo algo de luz Intento echar un vistazo Ay a ver Tony Mierda Estás atado Como si fueras un ch... Ay no puede ser Ay no puede ser A ver O sea Ni viendo en qué problema Se están encontrando No se dejan de tirar Caca entre todos O sea ¿Para qué quieres Enemigos Si ya tienes amigos? A ver Tony Ok Junior Ayúdame Las cosas están poniendo feas aquí Lo sé Lo sé Zetas Ancianos racistas Ok No va a ser fácil soltarme Estoy demasiado lejos Para hacer cualquier cosa No pierdas tu tiempo Esta vieja loca Llegará en cualquier momento Va 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 Digo ya va Tony es famoso por su fuerza Solo necesitas hacerlo enfadar Así romperá las cuerdas Para golpearme Haz una broma A ver Haz una broma Sobre su madre A cosa Como una película De los 90 Haz una broma Ay 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 A ver Tengo que hacerlo enojar Tengo que hacerlo enojar Para que pueda Romper la cuerda No o sea A ver Es que me pone difícil Esa situación eh Me pone muy difícil Vamos a hacer una broma Racista Cuando estés muerto Serás recordado Como el único hombre De color Con la picha Con la picha Ay no puede ser Ay no puede ser A ver Si no te hubiera atado Podría arrastrarlo Hasta la comisaría Para pedir ayuda No a ver Esa no juega No juega una buena broma Haz una broma Homofoba Acosa Como una peli De los 90 Haz una broma Ay no puede ser Homofoba Que es Vas a morirte Este será un buen momento Para salir del armario Ah ya entendí Ya entendí Lo será para ti Yo ya tengo novia ¿Recuerdas? Haz una broma Sobre la nariz Tiene la nariz Tan grande Que deberías ir Por ahí Con una señal Te encargas Lo intentaba Pero la gente De ir a ver A ver Es tan chido Haz una broma Sobre su hermana Igual no te suelto Así podrás salir Con tu hermana He visto que le están Creciendo dos Ok Ok A ver Esto ya no es para Menores Esto ya es para adultos Salir contigo Creo que prefería Meterse Ok A ver Ya una broma Sobre su mamá Su madre es tan gorda Que cuando va a viajar En tren Tiene Que Deresar Todas las La tuya Está Oh no Oh no No le funcionó Eh Haz una broma Sonora Una chica Hermosa tu novia Una pena Que lo des Fijote Al menos Podemos ir juntos A la bañera Barbería A ver Ok Hablando de tu novia ¿Estás seguro De que no es un hombre? Pero abrimos De la tuya Espera Que no la tienes A ver Ya no me quedan Más bromas Tienes unos dientes Tan feos Que cuando te sacan La puta Te preguntan Si puedes Ay no Puede ser Se pasa Solo hacen Hacen Porque mi expresión De sensibilidad Es muy fascinante Este hombre Tiene una autoestima Increíble Debería de aprender De él Deberíamos de aprender De él Acosa con una peli De los noventos Solo eres un estúpido De cuatro ojos Por cierto ¿Has visto mis gafas? Hace solo Ok Los escritores De juego De tronos Hicieron un gran trabajo Con la temporada de ocho ¿Qué has dicho? No bromeas Con algunas cosas Te mato Ok ¿Ya lo está haciendo enojar? A ver Esto es lo más random Que viste Esto es lo más random Que viste A ver Se rompió A ver Esto es increíble Oye gracias Junior Me sacaste de aquí Muy bien Ahora corre a la estación De policía Con un ritmo Deberías coger a Timmy Mientras tanto Yo pensaré con Tommy De acuerdo Ten cuidado Ya es de noche Tengo que darme prisa Ok ¿Un fantasma? No Será un fantasma Pero tampoco pienso tocarlo ¿Qué es eso? El ancla está atada a la pared Es como un fantasma ¿No? ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿O tengo que salir de aquí? ¿No? ¿La parte está cerrada? Se filtra A ver La luz se filtra A través de los rayos De la pared Échenos un vistazo ¡No! ¡Tommy! ¡No! ¡No puede ser! ¡Tommy no! ¡Tommy no! Es que ¡Tommy! ¿Por qué te pasa Todo esto a ti? ¿Por qué te pasa Todo esto a ti? ¡Tommy! Queremos que te conviertes En una pata de ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Tommy! ¡No! O sea Te ven gordos Y ya te quieren comer ¡Liberame, estúpido! ¡Liberate! ¿Liberarte? ¡No! Tú me vas a escapar Tú no Tú no te vas a escapar Ya es de noche Y estamos preparados Para el rito Ok Por favor Haré lo que sea Te como Me van a censurar Por esto Me van a censurar Por esto Cállate, gusano Va a hacer sacrificio Para Ok Que vive En esta casa Ok ¿Qué demonio? Jijiji ¿No lo escuchas? Él nos mira Está aquí con nosotros ¿Estás listo? Solo falta derramar Sangre ¡No! ¡Para! ¿Quién ha hablado? Soy el Demonio Ok ¿Eres el demonio? Claro ¿No sientes mi voz profunda Y de ultra tumba? ¡Mentiroso! Eres ese estúpido Creo que está liberado Está liberando Sus amigos Estaba volviendo A por ti Para la fiesta Pero has sido hábil Y te has escapado No tiene importancia El demonio que vive En esta casa Será liberado Y tratará Sufrimiento Traerá sufrimiento Y muerte A esta ciudad Ayúdame Junior No quiero morir Maldita sea Desde aquí No puedo hacer nada Si consiguiera llegar Esa lámpara Se la tiraría En la cabeza En la cabeza Y aventose En la mera chompa La descaradosa vieja Pide Hijo de Pide la ayuda Carotes Ok 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 Que Jesús Nos ayude Lo siento Junior Lo siento Junior No existo Adiós cachetes A ver No 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 Tengo que requirar eso Ok A loco Espera Se ha liberado De otro momento Oh shit La mató La vida fue Clasera Y después de algunos Meses de especulación En la noticia De la secta Cayó en el olvido La policía No sabe Si hay otros Seguidores En este culto Alrededor Y aparentemente No les importa Han pasado 10 años Desde aquel día Pensándolo de nuevo Parece surrealista Como si nada Hubiera pasado Será por todo El tiempo Que ha pasado Que hace que los recuerdos Sean vagos Será porque niego Lo absurdo Que mis ojos Han visto ¿Qué hizo Aquella lámpara? ¿Qué hizo caer Aquella lámpara? ¿Una fuerza Sobrenatural O solo un truco Teatral Que se escapó De las manos? Exacto La vía se caía A pedazos Pero esa lámpara Tuvo una Sincronización Inesperada La policía La policía tardó En llegar Dos horas Un lapso De tiempo Que podría haberle Costado la vida A Tommy Es que ya Lo traían A pobre Tommy Lo tenía bien encuerado A ver Pobre Tommy Lo que le tiene que pasar Tommy, Tommy Lo está pasando Muy mal hoy Incluso peor que Timmy Los veo De vez en cuando Tommy ha desaparecido Creo que ha cambiado De ciudad Pero ¿Quieren saber Un detalle gracioso Sobre la noche De la casa embrujada? La vieja loca En realidad era un hombre Con peluca Holy shit El tal Anacleto Ragnar ¿Por qué le ponen Nombres raros? De por sí Está feo el hombre Y le ponen todavía Nombres raros A ver Un esquizofrénico O esquizofrénico Esquizofrénico Se me dificulta decirlo Un esquizofrénico Homicida múltiple Y adorador De Ok El desgraciado Es duro de pelar Esa lámpara de araña No lo mató Pero El golpe fue suficiente Para hacerlo dormir Hasta esta noche Noche en la que decidió Despertarse en el coma Y huir Como un hombre Atrofiado De 80 años Escapó después De 10 años En la cama No hace falta Opinar sobre La vigilancia De su hospital Si es cierto Que el lobo Pierde su pelo Pero no su vicio Creo que sé Cuáles serán Su los próximos movimientos ¿Conseguirá Una víctima De sacrificio E intentará Completar su ritual? Ok Ok A ver Denle like Para la segunda parte De este juego Porque a mi me encantó Me encantó Este Voy a comprar El juego completo Para poderlo Subírselo a ustedes Y para que ustedes vean Más o menos De que De que va Continuar A continuar Esta historia Porque o sea Para mi sea interesante Este juego Así que a ver ¡Suscríbete al canal!